Buenas tardes, mucho gusto. Señora, cuéntenos, aunque ya está a la vista, ¿qué es lo que nos va a preparar hoy? Pizca. Pizca. Lo primero que voy a hacer es poner esta pizca en el horno. Perfecto. Mira la altura que va colocada, ¿eh? El horno está bastante caliente. Cierre, Juanita. Voy a empezar la preparación casi del final ahora. Yo tengo acá un bollito ya hinchado, ¿ven, señoras? Para hacer ya la tortilla para la pizca. Y me da la... Bueno, espérense un poquito. Esta masita voy a estirarla. El molde, Juanita. La pizca es, según como les agrade, más o menos durecita. A una persona le gusta muy finita, a otras más gruesa. Yo la voy a hacer más bien finita, ¿eh? Con esta receta pueden aplicar tres pizcas, dos o tres, según el tamaño del molde, y también según el excesor de la masa que ustedes les agrade. Esta me parece, ¿ya? Espiradita más. Voy a colocar el molde bien limpio. No hay que ponerle nada de aceite. Si le agrada más jugosita, le ponen un poquito de aceite. Voy a usar este molde. Como ustedes ven, es bien playito. La pared, quiero decir, es bien bajita. Así limpia y seco. Mientras tanto, esto se va elevando un poquito. Les voy a primero mostrar la otra masa ya elevada. Como cuando tienen que hacer ustedes los bollos. Acá tenemos la masa bien elevada. Luego la voy a preparar delante de ustedes para ver cómo queda el bollito chico. Esto ya aumentó el doble de su tamaño, que es como debe estar. Toda esta masita de acá se la sacamos, ¿sí? ¿Ves? Está bien elevada. Ahora entonces yo voy a dividir para hacer dos pizas de este tamaño, así. Este pedacito va a quedar, para otra piza más chiquita. Esta es la más grande que este otro. Nos hacemos un bollito. La masamos un poquito así. ¿Ves? Es una masita lisa, suave, livianita. Hacemos dos bollitos y los ponemos acá a descansar. Que se hinchen. Como ustedes lo han visto ahora, el que yo estiré. Muy chiquito. La crema grasa. Y los tapamos con un repasador. Para que se hinchen. Deben aumentar el doble de su tamaño antes de tirar para hacer la pizza, ¿eh? Yo voy a hacer ahora la salsita que va por encima. Yo les había dicho que es una salsa y todo en crudo. Así que pueden comer todas las personas a una delicada del estómago, del hígado, ¿no? Acá tenemos el tomate picadito, tomate en lata. Acá tenemos los filés de anchoa, que ahora a Ana María les va a pasar toda la receta exacta. Picaditos también le pongo en los filés de anchoa. Estos son los filés. Ya se compran preparados, o si no de una anchoa salen dos filés. Cortaditos. Así toda la salsa tiene el sabor a anchoa. De lo contrario, le ponemos una o tres o cuatro filés así. La parte que nos toca el filé no tiene ningún sabor a anchoa. Acá tengo cebolla picada finamente, ven así, bien chiquitita. Acá tengo así picante. Que no pica nada en verdad, ¿eh? Yo después le voy a poner un poquito del mío. Este es el mío, ¿ves? De que yo hago de así picantes frescos. Después le voy a explicar si tengo tiempo. Le pongo poquitos porque pica, ¿eh? También le pongo un poco de sal. Porque la anchoa tiene no le pongo más. Una media taza de aceite, más o menos. Voy a poner hasta tres cuartos tazas de aceite. Acá tengo aceitunas verdes. Pueden ser negras o verdes. Me gusta más las aceitunas verdes, ¿ves? Cortaditas así sin los caros. Hago todo así, una mezcla con esta preparación. Y es lo que extiendo por encima de las tizas, ¿ves? Se cocina juntamente con la masa. Ustedes han visto que la tiza que yo incluso en el horno es cruda la masa y cruda la salsa. Así que se cocina todo junto. Después le voy a agregar el queso cuando ya esté cocinada la masa y la salsita, ¿eh? Acá tengo orégano. Queda muy rica la tiza con orégano. Después que le han puesto la salsa así, la he extendido por la pizza, como van a ver, que la preparo yo ahora, entonces, señoras, le ponemos orégano. Bueno, acá está la pizza ya extendida en el molde, como ustedes ven. Voy a agregarle esta salsa. Esta cuchara más grande. Esta salsa puede alcanzar también para tres pizzas. Según les agrade a ustedes, más o menos salsa, ¿no? Les agrade con bastante salta, sale para dos pizzas, grandes así como esta. En este molde salen riquísimas, porque no tienen paredes altas que les tape el calor, ¿no? Que le incide a circular bien el calor del horno. Ven así. Le vamos a poner ahora el orégano. Un poquito más. Un poquito de orégano. Este es orégano fresco. Comprado en ramas y después de la secada. Porque el orégano comprado, casi no tiene sabor a orégano. ¿Ves? Y si quieren también le pueden poner un poquito más de aceite por encima. Nada más. Lista, señora, para dejarla reposar de 10 a 15 minutos y ponerla en el horno después, ¿eh? La deben dejar reposar 10 a 15 minutos antes de introducirla en el horno. De temperatura fuerte. Bueno. Paramos aquí. Puede tomar. Ahora volvemos un minutito, nada más, por favor. Voy a preparar ahora el primer paso de la pisa. ¿Me da el agua caliente, Juanita? Acá tengo los 70 gramos de levadura de cerveza. Cuando es fresca esta levadura, es de un color clarito como esta, ¿eh? También pueden hacerla o prepararla con levadura seca virgen. Es una levadura de cerveza seca. En esta levadura es el proceso distinto para preparar, ¿eh? 70 gramos de levadura de cerveza. Acá tengo agua fría. Voy a entibiar el agua. Está bien. Entonces acá voy a agregar más o menos media taza de agua para deshacer la levadura con agua tibia. Esto lo voy a deshacer con los dedos, ¿eh? Que se deshaga bien. Juanita. Me va poniendo acá en este bol la harina. Acá está. Acá está. Qué buena cosa está, ¿eh? Ven, señora. Bien, bien, deshica la levadura, así, ¿ve? Póngame acá en la harina, Juanita, una cucharadita de sal. Ella tiene la sal y ella tiene la cucharadita. Ahora voy a agregar la cuchara grande. Y aquí un pedacito. Y deshacemos. Y la deshacemos. Ahora me mire acá un cuarto de litro. Dos cucharadas de aceite. Una. Y dos. Voy a ponerle también tres, una más, no le hace mal a la masa. Voy a unir así y después la voy a amasar. Es una fija de lo más fácil y rica. ¿Verdad, Juanita? Les pido que la practiquen y me comuniquen el resultado. Que desde ya les digo que va a ser excelente, ¿no? ¿Está perdido? Bueno, yo voy a dar un poquitito, vamos a ver. Si le sobra agua, le agregamos un poquitito de harina, pero creo que no va a sobrar. Y si le falta agua, le agregaremos más. El agua tibia no caliente. Porque el agua caliente mata el fermento de la levadura. Bastante tibiecita pueden hacer, ¿eh? Mirá la pisa, Juanita. Les quería decir antes que me olvide, que antes de poner la pisa en el horno, le doy unas pintaditas acá. Que puede quedar un poquito de ahí de abajo y después se levanta, ¿eh? Esa pisa más o menos 15 minutos de cocción necesita, ¿eh? Bueno. 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 Debe ser una masa blanda, que se pegue un poquito. Blanda. El cuarto litro de agua lo absorbe perfectamente bien, además de la media tacita de agua en la que hemos despecho la levadura, ¿no? Esa pisa más o menos. Amasadla un poquito, nomás actualizarla, ¿eh? Pega un poquito, pero no tiene ninguna importancia. Ustedes han dicho que yo no dejé levar haciendo un bollito ni nada. Deshice la levadura y directamente le puse a la masa. Pero después esta masa la debo dejar levar. Espérate así un minuto. Es tan livianita que se amasa perfectamente bien. Bueno. Ahora ya amasadita así, ustedes la ponen en un tazón, ¿me da Juanita un tazón para ponerla? Hacen así un bollo. Es por volver un poquito acá con harina y la ponen, miren qué tamaño era el bollito. Ustedes lo vieron, qué hinchado estaba. ¿Ves? Llenaba el bol, casi. Pónganlo tapadito allá al lado de la cocina. Pero no le dé calor fuerte, ¿eh? Le voy a lavar un poco la masa. Vengan a la panita acá. Voy a limpiéndome un poquito de mesa. También, señoras. Ustedes pueden hacer pizza con morrones, le pueden poner morrones. Le pueden poner más, más, este, aquí hay unas negras, aquí hay unas verdes. Y también pueden estirar bien finito. Hacer en vez de este bollo, dos de cada bollito. Le tiran bien, bien finita la masa. Y después le estiran en el molde. Sobre eso ponen queso mantecoso. Cortado en láminas finas. Esta para ponerle. Ahora le vamos a poner el queso, ¿eh? Si Juanita va a cortar el queso, le va a mostrar cómo se corta para cortar bien. ¿Eh, Juanita? ¿Lo va a hacer? No, 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 no. Hay algunos quesos que no te desparraman y quedan de lo más feo. Es un queso bien cremoso que en el horno se extiende bien sobre la pizza. El queso es a gusto de ustedes la cantidad, ¿no? Ahora introduzco nuevamente en el horno. Le da el... ¿Vos a agarrar? Bueno, póngala. Señora, quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo no? Ese queso que usted utilizó, ¿se puede reemplazar por la mozzarella? ¿Cómo no? Sí. ¿Cómo no? Queda también muy bien. Sí. A mí me gusta mucho ver este queso, ¿no? Sí. Igual se puede reemplazar, ¿cómo no? Con rogacitas tiendas de mucarelas, ¿cómo no? Bueno, ahora mientras usted está en el horno hacemos una postura. Bueno, está muy bien. Gracias. Sí, voy a continuar. Sobre esa lámina chimita de masa que ya la han colocado ustedes en la piscera, le ponen queso mantecoso cortado en rodajas chimitas, en tajadas chimitas. Y después, señora, cubren con otra masita. Y arriba le ponen bastante cebolla rociada con aceite, condimentada. Y la cocinan y después al sacarla también le ponen queso. Bueno, la cantidad de levadura para esta masa es según la época. Si hace mucho frío le ponemos hasta 70 gramos en medio kilo de harina. Y no teman porque no tiene sabor a levadura. Y si hace calor la podemos hacer hasta en medio kilo de harina con 25 gramos de levadura de cerveza. Bueno, hay que hacer cuenta de que va a cortar, ¿eh? Que precio es... Ah, mientras tanto... Muy feliz, ¿cómo se corta? Después de Ana María va a darles la receta. Hay que calentar el cuchillo, pasándolo por agua caliente sobre la llamita. Y se corta lo más bien este queso que es difícil de cortar porque siempre se aplasta. ¿Ven cómo recitan las aceitas así? Con el cuchillo pasado por agua caliente. Ana María, por favor, les da los ingredientes. La masa para dos pizzas que realizó la señora de Gandulzo, Sheva. 500 gramos de harina. 70 gramos de levadura de cerveza. Media taza de agua tibia. Un cuarto litro más de agua tibia. Dos cucharadas de aceite. Una cucharadita llena de sal. La salsa lleva... Una lata y media de tomate. Media taza de aceite. Una cebolla grande picada. Ocho filets de anchoa. Una cucharada de orégano. Sal. Una cucharada de ají picante. Veinte aceitunas verdes. Y queso mantecoso. Bueno, les quiero decir, señora, que acá está la pisa ya para ir al horno la segunda. Me preguntan muchas alumnas la pisa a la piedra. Estas son las piedras que se emplean, que no hay más, que ya se han terminado. Pero esta resulta como si fuera pisa a la piedra, porque el molde no es enaceitado ni enmantecado. Pero este es muy chiquito, veintitantos centímetros de diámetro. Acá tiene una linda pisa, a lo menos de treinta y pico centímetros de diámetro este molde. Para eso saque la pisa que la quiero cortar. Esto debe calentarse sobre el fuego lo menos cinco a veinte minutos antes de colocar la pisa en ella y ponerla después en el horno con esa piedra. Bueno, me falta un poquito de dorada, pero vamos a ponerla de esa piedra, porque nos queda poco tiempo y quiero cortarla. Para que quiero mostrarles a las señoras cómo queda la parte de abajo. Esta orillita hay que cortarla así con el cuchillito. Esta orillita hay que cortarla así con el cuchillito. ¿Ves, señoras? ¿Ves, señoras, cómo queda la pisa? Esta orillita hay que cortarla así con el cuchillo. Jugosa y rica. ¿Ves? Crocantita resulta. Está muy caliente. Ahí está. ¿Vean, señoras? Quiero que vean bien el espesor de la pisa. Y lo rica y jugosa que resulta. No quería un poquito, María, ¿no? Probar. Después. ¿Ustedes hay que probar? Me diría la opinión de antes de la segunda. Bueno, está bien. ¿Vamos a probar? Bueno. Pero vamos a cortar. Bueno, sí. No, ese pedazo grande no. No. ¿Ves? Voy a mostrar a las señoras esa parte de acá, ¿ven? Como sale doradita, ustedes no ven porque ven clarito, pero está perfectamente dorada. Y el piquito nomás. Sí, el piquito. Y el piquito. El piquito. No me entra toda en la boca. Mmm. ¿Está bien? Está picante, ¿no? La piquita tiene que ser un poquito picante para que sea rica y se pueda comer más cantidad. ¿Quieres poner con este toque en el horno? Sí. Bueno. Entonces, señoras, hasta el próximo miércoles. Buenas tardes y mucho gusto. Muchísimas gracias, señoras.